Bueno, mi nombre es Víctor Ulises Heredia, soy de Córdoba, la provincia de Córdoba, de Argentina. Se presenta el Movimiento Confluir, Usuarios por los Derechos de la Salud Mental. Hay muchos tipos de violencia, no solo la violencia física, sino la violencia verbal, la violencia psicológica y en el neuro cuando vos entras estás en un estado de fragilidad total y en vez de, es decir, te brindan una ayuda, pero a la vez es como que te tiran para abajo, es como que te hunden. Todo tipo de gente semidesnuda, gente descalza, yo he pasado frío, hay camas con chinches, chinches son animalitos, son bichitos que te chupan la sangre o el paciente que le dan de alta. Muchos se quedan en situación de calle y van a dormir en la terminal de ómnibus o hay gente que se toma, tenemos el pase libre, que se toma un colectivo, es decir, que dure cuatro horas el viaje y en esas cuatro horas duerme arriba del colectivo. Después llega de destino, se baja y espera otra vez el colectivo, otro colectivo que la lleve de vuelta a Córdoba para seguir durmiendo. Y así es como pasa en la noche. Y venir a este lugar en representación de mis compañeros que están pasándola mal es algo muy importante para mí, sinceramente, porque quiero que las cosas mejoren para mí y para mis compañeros. Lo único que les pido a los familiares de las personas con discapacidad mental es que los entiendan y que los amen, porque necesitamos cariño, contención y sobre todo afecto, porque somos personas, no somos cosas. Gracias.